¡Viva! 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 Bienvenidos, buenas noches, nueva edición de Interior Futbolero, aquí en 360. A medida que se acerca la mitad del año y el frío, cada vez más decisivo el material que les mostramos, porque están los ascensos en juego. Ustedes ya saben que hay dos finalistas declarados para el Torneo Argentino A en busca de ese segundo ascenso. ¿Será en San Luis o será Posadas? La plaza que falta saber para el último ascenso a la Primera B Nacional. Pero también hay momentos de decisión en las semifinales del Argentino B. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va, Damián? Saludos para vos, para toda la gente. Y como decís, la verdad que se pone bastante lindo el Torneo Argentino A con esta final, que realmente tiene muchas emociones. Juventud Unida de San Luis buscando la plaza en la B Nacional, que llegó a una final después de 12 años, y por supuesto que Guaraniño Antonio Franco, que no se quiere quedar atrás para pelear también la plaza con Cruzado del Norte en la B Nacional, ¿no? Sí, señor. Material que vamos a ver a lo largo del programa, pero por supuesto vamos a arrancar como hacemos habitualmente, con un compacto de encuentros del Argentino B, y aquí tiene que ver con semifinales, partidos de vuelta. Ya amenazaba con ser caliente el regreso en Chivilcoy por todo lo que pasó en Río Cuarto. También hubo que esperar hasta el final para saber si avanzaban camioneros, Unión de Conquija, Unión Villacraus o Unión de Sunchales, así que eso es lo que tenemos para ver en el primer bloque. Todo, además también hubo definición por penales y cámara exclusiva de interior fuera de un Chivilcoy, lo cuenta Lucas Bendayán. Venimos a la cancha independiente de Chivilcoy para vivir el partido en donde el Rojo va a recibir a estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de remontar el 2 a 0 abajo justamente que consiguió el Conjunto Celeste allá en Córdoba. Bueno, lo vas a vivir acá por interior futbolero para todo el país. La ciudad de Chivilcoy totalmente convulsionada por este partido y justamente ahí ingresaban a través con las bengalas de todos los hinchas de Independiente de Chivilcoy. Por supuesto fue transmisión de interior futbolero también. Los jugadores de estudiantes de Río Cuarto, todo vestido de celeste y ya se movía la pelota en el estadio Lungarso. El gol del partido llegó a los 8 minutos cuando luego de un gran centro y varios rebotes apareció el gallego Manuel García Olmos. Luego de un tiro libre bien ejecutado que terminó justamente con el rebote del número 5 de Independiente de Chivilcoy que fue uno de los referentes justamente de este buen presente del equipo de Chivilcoy. La contra apareció justamente Colazo que quedó mano a mano con el arquero rival y justamente se vistió de Egrube Ivanov para que el partido siga uno a ser a favor del Rojo. La última del partido la tuvo estudiantes de Río Cuarto cuando después de una buena jugada de Quiroga apareció Gijena, el ex desamparado de San Juanes, pero remató de manera débil. El partido terminó y los jugadores se agarraron entre sí muchas trompadas, muchos golpes ahí. Mirá una tremenda patada uno de los suplentes de estudiantes pero finalmente la gente de Independiente termina aplaudiendo a sus jugadores que hicieron un gran torneo. Arena Aranda para el interior futbolero TV una final anticipada y realmente muy dura. Sí, por eso que estábamos hablando durante toda la semana que iba a ser así, más allá de lo futbolístico que no era lo que nosotros teníamos temor porque confiamos en nuestra calidad y bueno, fue lo que pasó en el final, que es lamentable. Ahora uno en frío te da bronca, acosa el partido, impotencia, mal entendido del partido de allá y bueno, uno tiene sangre, dejó muchas cosas en el camino como para jugar una semifinal y ya está, pedir disculpas de aquel lado, pedir disculpas de ellos a nosotros y nada. Ojalá que estudiantes de Hacienda porque es un club grande y necesitan otra división y no merecemos pasar lo que pasamos hoy pero bueno, son cosas que pasan en el futbol y al tratar de olvidarlas, gracias a Dios, bueno, se terminó y estamos en la final. Yo soy de la ciudad, más que nada soy uno de los más grandes y bueno, para mí que un club de Chivicói esté en esta posición como dijiste vos, que esté mencionado entre casi 150 equipos y bueno, nos quedamos en la puerta, llegamos hasta la puerta, no nos alcanzó a tocar timbre y entrar, pero bueno, creo que hicimos un buen campañón y nada, al estar tranquilos, tenemos una base buena, ojalá que se mantenga la mayor cantidad de jugadores para el próximo campeonato y a seguir luchando porque nunca se sabe, hoy llegamos a la semifinal, el año que viene haciendo bien las cosas, podemos estar jugando una final. Nos vamos directamente para Catamarca, allí donde conquija ese local, está 600 metros sobre el nivel del mar, aunque usted no lo crea y la pelota dobla, pero no tanto, durante el partido la temperatura arrancó con 14 grados y terminó con 5, terrible la amplitud térmica y hay que decir que también fueron alrededor de 1500 o 2000 hinchas que fueron a ver el estanciero, la conquija se enfrentará a la final frente a Gimnasia de Mendoza y repasamos un poquito lo que tiene que ver con el partido, en la ida había salido 2 a 0 a favor del conjunto catamarqueño, veíamos la espectacular salida y la conquija que tenía su primera oportunidad para abrir el marcador a los 20 del primer tiempo, iba a llegar el primer tanto, gol de Félix décima, remate fuerte desde afuera del área, al ras del piso que se mete en el palo derecho de Villalba, la conquija se ponía 3 a 0 en el global y desataba la alegría Pedro, llegaba el gol de Camioneros, gol de Leonardo Lencisa, de esta manera llegaba el descuento, mala salida de Rodrigo Pombo, y poniendo el 1 a 1. Aquí vemos la repetición, justamente donde llega el tanto de Matías Fischer, apenas 3 minutos más tarde, que convertía el ex Boca para poner el 2 a 1 a favor de Camioneros. Aquí vemos justamente una jugada donde la conquija pedía penal y en la última del partido, cuando el arquero fue a cabecear, Camioneros consiguió el gol del tanto, que le iba a dar la oportunidad de ir a los penales. Diego Machado se vestía de héroe, y forzaba los penales entre Camioneros y Unión. Pombo atajó dos penales, y en la serie iban 2 a 2, Villalba la tiró la tratósfera, se podría llegar a decir, y el que define es Juan Paz, que le da el pase a Unión, a Conquija, a la final histórica clasificación. Ahora nos vamos a San Juan, el partido de ida había terminado en Sunchales, 2 a 1 para el equipo justamente, que iba a ser de local en esta oportunidad. Ahí salen ambos equipos, aplaudido por todo el público justamente, San Juanino de Unión, los dos Uniones se enfrentaban, y la primera situación del partido iba a ser a favor del equipo visitante, cuando iba a haber gol en contra de Federico Acevedo, tras un gran cabezazo del goleador Franco Soldani. Ahora la serie estaba 2 a 2. A los 39 minutos el árbitro iba a sancionar un penal, luego de que su asistente se le indique, el golpe de José Ibarra contra Lisandro Sacripanti, y justamente Sacripanti iba a concretar la igualdad en este partido, y el 3 a 2 en la serie. Luego de un gran festejo, porque claro, el equipo de Villacraus ya estaba pasando a la siguiente instancia, volvió a venir un gol de Unión de Sunchales, a los 50 minutos del partido, y el goleador Franco Soldano, en el inicio justamente del complemento, luego de un gran centro, puso el 2 a 1, y otra vez arriba el equipo Sunchalense. A los 85 minutos del segundo tiempo, gol de Daniel Jiménez, y todo quedaba para el equipo San Juanino, que festejaba, deliraba de la alegría, pero estos festejos, porque a los 94 minutos, apareció un tremendo derechazo de Lucas Saucedo, para la alegría de todos Sunchales, impresionante el festejo, claro. Con esto, forzaba a los penales, el árbitro dio por finalizado, y ahí vemos, iban a ir a los penales ambos, de esta manera. Escuchame una cosa, vamos a levantar la cabeza hermano, mirame, escuchame, esta es la responsabilidad más linda que hay hermano, escuchame, dejamos todo, dejamos todo, estemos tranquilos y con fe viejo, estamos con fe, esto es cuestión de cabeza, cabeza y huevo, todo lo tenemos, así que frío, frío tranquilo, que el Pablito va a atajar 1 a 2, tranquilo mamá. La serie iba 3-3, y el arquero Pablo Lucero, le contuvo la pelota y el remate a Aldo Jamud, y ahora, si el equipo de Villa Cruz la metía, pasaba a las finales, y así lo hizo Leonel Nataricho, que la colgó de un ángulo para el delirio de todo el Pueblo Azul, y justamente el festejo increíble y unión de Villa Cruz pasó a la final. Ya se nos fue el primer bloque con respecto a material del Argentino B, habrá más, por supuesto estará lo que tiene que ver con la semifinal y la final del Argentino A, pero uno de los informes que preparamos para hoy, Diego, tiene que ver con un comparativo de Copa Argentina, que se está disputando y que va a continuar luego del Mundial. Sí, lo más importante de la Copa Argentina tiene que ver, por supuesto, con el tema de los clubes del interior, ¿no? La diferencia en esta instancia con respecto a otros torneos. Hoy, Juventud Unida de San Luis, que está luchando justamente por una plaza a la B nacional, sigue en carrera en la Copa Argentina, pero ¿se acuerdan torneos anteriores? Santa Marina, Racing de Trelew... La verdad es que parece que la Copa Argentina en esta ocasión no tiene tanto lugar para los equipos del interior. Vemos el informe. La Copa Argentina, resurgida hace casi tres años, fue presentada en su momento como una iniciativa para federalizar y democratizar el fútbol, en la cual los equipos del interior tendrían la chance de enfrentarse a los gigantes del fútbol argentino. Sin embargo, para la edición 2013-2014, se han implementado ciertos cambios en la forma de disputa, que hacen que prácticamente sea imposible para los representantes del Argentino A y Argentino B llegar a medirse con rivales de primera división. ¿La Copa Argentina está pensada para igualar o simplemente se están manipulando ilusiones? En la edición 2011-2012, los equipos del Argentino A y Argentino B tenían que superar tan solo entre dos y tres instancias para tener la posibilidad de jugar contra uno de la máxima categoría. En la edición 2012-2013, la situación fue similar. Los equipos del Argentino B tenían que atravesar cuatro fases para meterse en la llave final, mientras que los del Argentino A apenas dos. En el presente certamen, el filtro para los clubes de las categorías más bajas se agudizó considerablemente y disminuyeron radicalmente. La cantidad de cupos para la fase final, a pesar de haberse prácticamente duplicado el número de participantes del interior del país, debido a las invitaciones a mansalva por parte del Consejo Federal, el maratónico y fatídico sistema de rondas preliminares hizo muy dificultoso para los equipos del Argentino A y prácticamente imposible para los del Argentino B tener la oportunidad de medirse ante adversarios de la Primera División. Por ejemplo, los equipos del Argentino B en esta edición debían superar hasta cinco instancias para enfrentar recién a uno de Argentino A y un total de ocho como mínimo para tener la posibilidad de jugar contra uno de la elite del fútbol argentino. Las oportunidades para los más pequeños fueron drásticamente reducidas con tantas rondas preliminares, lo que obligó a matarse entre ellos en la lucha por un escaso número de tickets al cuadro final. La evidencia de esto es visible en la comparación de la edición actual con las dos anteriores, en las cuales tuvimos cruces como Vélez Arfiel, Racing de Trelew, Argentinos Juniors, Racing de Olavarría, Banfield, enfrentó a Atlético de Paraná, Instituto de Córdoba que cayó goleado frente a Atlético Policial de Catamarca, un equipo del Argentino B, Quilmes, Unión Villacraus de San Juan, entre tantos otros. También hay casos emblemáticos como el de Boca enfrentando a Santa Marina de Tandil, en el cual el equipo de Bianchi logró acceder a los penales. River, Sportivo Belgrano en San Francisco Córdoba, de clubes como Gimnasia de Concepción del Uruguay, que llegó a cuartos de final y enfrentó a San Lorenzo, Sarmiento de Resistencia, el equipo de Chaco que viniendo del Argentino B, eliminó a Arsenal de Sarandí y se metió entre los mejores ocho. Hasta se dio el lujo de recibir a Racing de Avillanea en su propio estadio. Nada de esto se asemeja a la Copa actual, en la que quedó tan solo un sobreviviente de las categorías del interior. Nos referimos a Juventud Unida de San Luis. Este fue el único equipo que logró meterse en el cuadro final luego de vencer a Unión de Santa Fe por penales. Otro dato resonante es que en esta temporada el rival de mayor jerarquía para uno del Argentino B fue Brondeadrogué, hoy en la B Nacional, quien eliminó a Villacubas de la provincia de Catamarca. ¿La Copa Argentina sigue siendo pensada para los más pequeños? ¿O con el tiempo se fue transformando cada vez más en una competencia inclusiva solo en palabras? Pero en los hechos, exclusiva solo para los equipos de Primera y de la B Nacional. ¿Podrán nuevamente en las próximas ediciones jugar los más humildes frente a los más poderosos?